Nace una nueva esperanza de profesión y... Los candidatos de La Lampa fueron invitados a una reunión con los moradores del distrito de Nueva Arquena, con el objetivo de conocer sus diferentes problemáticas que no les permite alcanzar el desarrollo y el bienestar de su población. Fueron recibidos con una caravana junto a su candidata distrital, de hermana María Pinchi, una mujer identificada con el agro y las diferentes problemáticas que aqueja al distrito de Nueva Arquena. Recorrieron las principales calles, donde los moradores expresaron su respaldo y apoyo a los candidatos, quienes, este 2 de octubre, marcarán las cuatro lampas para lograr el cambio que todos queremos. Por su parte, el economista Sandro Acosta, candidato alcalde de la provincia de Coronel Portillo, mencionó que no podemos hablar de modernizar la ciudad si no velamos por la seguridad alimentaria, dotando de oportunidades y garantizando la transitabilidad de las vías de acceso para que nuestros agricultores abastezcan sus productos a los diferentes mercados. Este es un distrito netamente agrarista y nosotros, como provincial, no podemos ser ajenos de ellos. No podemos prometer, no podemos tener como propuesta una ciudad moderna, una ciudad ordenada, si es que no pensamos en nuestra seguridad alimentaria. Por eso es que dentro de nuestro plan también incluye proyectos, unos proyectos productivos, dos proyectos de infraestructura vial para poder articular y darle las facilidades a que la agricultura se desarrolle. Sandro Acosta con las lampas, tienes que marcar todas las lampas, oye familia, escucha mi canto, acción popular, viene trabajando. Sandro Acosta con las lampas...